Esa técnica quizás te agarre por sorpresa, pero la técnica más difícil de esquivar que tiene él es el rayo de fuego, el rayo de energía, el rayo de calor ese que tira, es la técnica más molesta que tiene en realidad, porque esa técnica es súper fácil de esquivar, por ejemplo. No, no muere todavía, por ejemplo esa técnica es bien fácil de esquivar, y bueno, ese es el último quick time event, o no el último, pero el último de prácticamente, o sea prácticamente ya está muerto en realidad, tienes que pegarle un poquito más, Oh, lo esquive, bien, ahora sí reacciono, porque ya tengo experiencia, con esa patadita, tenemos que pegarle ahora, y una vez le pegamos, debería salir un nuevo quick time event, un nuevo QTE, así le dicen, para abreviarlo, porque decir quick time event es muy feo, y ahora, esto es lo que debería pasar, Y la música de fondo es espectacular, o sea, el soundtrack de este juego es hermoso, o sea, busquen ahí en YouTube, Metal Gear Rising Revengeance Soundtrack, Y toda la música es espectacular, o sea, esta música le pones ahora a los jefes, es muy buena, mínimo les gusta tres o cuatro tracks de ahí, tres o cuatro canciones muy buenas ahí. Si saqué B porque me pegó, ¿cuántas? ¿Dos veces? ¿Me pegó dos veces? Pero si no me hubiera pegado ni una sola vez, hubiera sacado ese, porque en las otras veces que jugué este modo, pues, o sea, esta parte de la historia, no me había pegado ni una sola vez, o sea, qué mala suerte que resultó ser esta parte la que me molestó, pero bueno, Cuántate de que no sean yo, cuántate de que no sean como yo, no les va a pasar, y bueno, esta es una, al juego le gusta hacer circuitos de carreras ninja, o sea, Versiones R1 o RT y avanzas nomás, cortas esto y avanzas, y el juego automáticamente te pone el recorrido, ¿no? O sea, automáticamente tú haces todo esto, no tienes que hacer nada, No, o sea, no sea, hay gente que le guste, hay gente que no, es un buen detalle supongo, porque, porque antes solo tienes que apretar R1 y avanzar, no tienes que hacer nada más. Y sigue vivo el Metal Gear, pero qué molesto. Y bueno, el Metal Gear, este Metal Gear es más molesto que otros. Para esquivar ese golpe tienes que saltar, y bueno, lo mejor sería, lo mejor para mí es saltar y luego golpear algunas veces para mantener la altitud, ¿no? Para que no moleste. Y luego, él cuando grita, o sea, gritó ahora, significa que va a hacer una embestida, y esa técnica es muy difícil de esquivar, al menos para mí. Porque él embiste o hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia el centro, o en diagonal, hasta. O sea, no sé cómo esquivarla, hay veces que tengo suerte, hay veces que no tengo suerte. Para romper los misiles hay que usar Blade Mode. Ahí nuestro compañero Boris nos dice cómo hacerlo. Ninja Ron también funciona, o sea, no necesitan usar Blade Mode específicamente, pero bueno. Si, una vez le pegas lo suficiente, el juego te pide que hagas un Quick Time Event. Y básicamente es un patrón de todos los jefes, ¿no? Se dan cuenta, se le pegas y te pide que hagas algo. Sencillo. Mejor dicho, no sencillo, simple. Ahora debería embestir, creo. Ah, no, no embestió. Tiro este, ese golpe. También pueden acercarse más para golpearle. O sea, le puedes romper los misiles mientras le pegas. A su cosa para hacerle daño, pero no me salió. Bueno, esa es su otra técnica. Tira misiles, y bueno, tienes que romperlos. Para que no exploten, y porque te dan curas. Te dan equipos de reparación, o cura vida nomás. Otro Quick Time Event y creo que ya casi iba a acabar la pelea. Sí, o sea, aparte, si no fuera porque las embestidas son tan impredecibles, esta pelea sería mucho más difícil. Ah, y también porque te dan un montón de curas. Bueno, ya lo magullamos lo suficiente, así que... Rules of nature. Sí, hay que poner el modo carrera ninja, el modo ninja-ron. Y seguir avanzando simplemente. Avanzando con el analógico. Ahora te pones el modo katana libre. Y cortas todo, cortas todo y cortas todo. Listo, acabamos, ¿no? ¿Qué? ¿Está vivo? ¡No! Nadie dijo que estaba vivo. Bueno, ahí está vivo. Y simplemente hay otra parte del juego que es también este... Como un Quick Time Event, ¿no? Tienes que correr y tienes que esquivar su rayo que tira al centro. Y los misiles. Y bueno, solo tienes que mantenerte alejado del centro y no tenés ningún problema. Uy, casi me cayó ese misil. También puedes saltar para... Saltar esa parte en la que hay un precipicio, ¿no? Esa caída. Y listo, simplemente lo cortas a la mitad y ¡boom! Ahora envainas tu espada como todo un samurai. Y ahora saqué... Ah, ¿por qué saqué? Así se me golpeó como mil veces. Pero bueno, tuve suerte. Sí, básicamente la diferencia entre sacar S y A o B es que el juego... Es que no sufres ni un solo golpe. Porque casi siempre que haces una misión sin daños... Casi siempre vas a sacar S. A diferencia de otros juegos como Dale May Cry que dependen tu estilo... Quizás... Aquí básicamente depende de todo si es que... Esa sonrisa. Si es que has sufrido daños o no. Al menos así se siente. Cada el 99% de las veces que sufras daños vas a sacar A o B. Y el 99% de las veces que quieres sacar S... Tienes que no sufres daños. Oh, qué badass, ¿no? Es como yo digo, este juego es como un anime. O como una película de Michael Bay. Es súper exagerado y súper entretenido. Y bueno, así es como de eso, debe ser un videojuego. Tienes que entretenerte. Uy, está enojado. Bueno. Ha fallado en su misión, ¿no? O sea, no ha protegido al presidente. Pero no es su culpa. El tipo está en un juego de acción. O sea, ¿qué esperas a qué ha pasado? Y bueno, tenemos que perseguir a Sundowner. Al tipo de rojo que tiene una sonrisa. Que está acompañado del tipo de... Verde. Que también tiene una sonrisa bien loca. Porque todos tienen que ser unos pendejos. Pendejos. Ha. Sí, llegó muy tarde, Raiden. No le hagas nada. Yo lo amo.